de entrada eso, de entrada a los idiomas, que si ves, aquí tienes el español que es que directamente te puedes poner en tu idioma, o sea que no te haría falta ni siquiera y bueno, si eres griego, tienes griego y... en árabe mejor, ¿no? en árabe o como quieras y ya después eso, en este caso sería travel car para un día que es eso, no son 24 horas, sino que es un día y ya estás ahí travel car y ahora te vas poniendo por zonas, zonas 1.2, 1.4, 1.6, hasta 1.9, porque es que esto es súper grande pero no, con 1.2 tienes todo el centro de Londres cogido más que de sobra la coges ahí, y ahora serían billetes múltiples, porque no vas a comprar uno, sino que vas a comprar varios buscas ahí, ¿cuántos billetes de adulto deseas? serían 4, 4, aunque para mañana 14 serían 4 4 ¿cuántos de niños? 0 y ya, 29,20 y ya únicamente... metemos la visa ahí te dice, por favor... puedes poner el correo pero te lo va diciendo ahí, ¿eh? inserte el PIN o sea, que te va diciendo exactamente qué hacer en cada movimiento no pongas el PIN ¿cuál era el PIN, Marta? ¿no? 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 ¿ya te diceis? ya está quita la tarjeta en breve recibirás tus billetes ¿ya está? ¿ya están ahí? ¿ya las tenemos? a ver... perfecto ¡sá! 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 ¡sá!